Cámara anda, silencio, la baña más derecha, un chiquito. Vuelvo siempre a caminar, tratando de encontrar algo de mi soñar o imaginar que en la calle estás rodando y no es verdad que perdí mi amor. Es que no sé muy bien por dónde vas, no puedo resistir esta realidad, dame pronto una señal. Es que tu cuerpo va flotando y pobre mi habitación, cierro los ojos, no detengo en mi imaginación. Les pido por favor las medias que me pusieron, yo no sé si se habrán confundido o no, pero amo, amor. Estas eran para mí o quizás eran de Virginia Lago y te confundiste, me las quedo, me las quedo amor. Diva. Y un corrida de Diva. Corrida, pero ¿sabes qué? ¿Cómo están corridas? Acá. No, traeme otras. Están muy lindas, ¿eh? Sí, divina. ¿Me quedan? Ah, se quedan. Por esta noche, amor. Quiero que me las completes con un portalita o algo. Vale, amor. Ese es mi cuerpo, va flotando por mi habitación.